¿Qué onda, Takuanda? Yo soy Isamari y en este viernes con B de Biel vamos a hablar de dos leones. Este manga nos presenta a Junpei, quien prácticamente es un solecito y tiene demasiados amigos, ya que es bastante alegre. Totalmente opuesto a él tenemos a Leo, un chico introvertido, solitario, que siempre va con una mala cara en el rostro. Estos dos personajes nada tienen en común, pero una vez que Junpei nota a Leo, no puede evitar fijarse en él, sobre todo porque siente que Leo lo mira con hostilidad. Junpei no tiene ni la menor idea de por qué Leo lo mira de esta manera, hasta que un día en la biblioteca se da cuenta de que Leo y él iban juntos en el instituto, donde Leo era conocido como el león demonio. Un chico del cual se rumoreaba demasiadas cosas, que era agresivo, que mandó al hospital a varios estudiantes, en fin, se hablaba prácticamente lo peor de él. Es por ello que Leo le explica a Junpei que ahora que entraron a la universidad, él quiere tener una nueva vida y dejar todo atrás, ya que nunca ha tenido amigos y quiere hacerlos ahora. Y Junpei, como el buen solecito que es, le dice que puede él ser su primer amigo. Y es así como estos dos que no tienen nada en común, comienzan a relacionarse y comienzan a crear una afinidad que definitivamente es hermosa y contagiosa para el lector. Verlos relacionarse en este contexto tan cotidiano hace que uno como lector se apegue más a ellos. Obviamente la relación al inicio de estos dos es de una simple amistad, pero poco a poco esto va a ir cambiando. Pero curiosamente, el romance que se genera entre estos dos no es el punto fuerte de esta historia. Más bien ese sería la evolución de los personajes. Y es que al inicio ellos son algo, pero al final terminan siendo otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, Junpei es este chico seguro de sí mismo, que está bastante seguro de lo que quiere y de lo que tiene. Pero esa confianza se va acabando poco a poco a lo largo de las páginas, porque Junpei va descubriendo más cosas de él. Evidentemente, el verse atraído por alguien de su mismo sexo es algo que hace mella en él. Pero lo bonito de esta historia es ver cómo él le hace frente a este cambio. Leo, por su parte, comienza siendo este chico que ve mal a todos y que siempre tiene el seño fruncido. Y al final verlo sonreír y abrirse a los demás es... Por si no ha quedado claro, Leo fue mi favorito en esta historia. Otro de los factores que me gustó mucho de esta historia es que nuestros personajes son prácticamente el sol y la luna. En realidad, si nos fijamos bien, no tienen absolutamente nada en común y aunque evolucionan, sus intereses siguen siendo totalmente opuestos. Pero lo bonito aquí, lo chido aquí, es que precisamente que al ser tan opuestos se complementan bastante bien y de una manera para nada forzada. Así que, en resumidas cuentas, tenemos aquí una historia que aparentemente es ordinaria, pero que te deja con este sabor agridulce en la boca, donde te deja este final, sí, bonito, pero que te deja queriendo más de los personajes. Creo también que este manga es ideal para todos aquellos que quieran iniciar con este género, ya que es una historia sencilla, sin muchas complicaciones, con un buen desarrollo de personajes. En lo personal, yo espero que se animen a leerlo, yo también espero seguir leyendo a la autora, pues me encantó con este tomo y estos personajes también elaborados. Y eso es todo por este video, espero que lo que les haya dicho los haya convencido de darle una oportunidad. Si ya lo leyeron, cuéntenme en los comentarios cuál fue su personaje favorito. Les recuerdo que tengo una cuenta de TikTok y una de Instagram, donde pueden seguirme para seguir chismeando por ahí. Yo por ahora les voy a decir adiós, pero espero verlos a todos ustedes en un próximo video.